¡Joder! Gracias. Gracias. Que reaccionáramos el uso de tu cámara, ¿no? Parece razonable. Sí, porque Betalio está con su snupito. Tenemos dos variantes. A la ciudad y el bosque. No, a la ciudad primero porque yo tengo mucha hambre. Quiero comer, no he desayunado. No, no he desayunado. No, no he desayunado. No, no he desayunado. ¡Ay! No, no he desayunado. en una ciudad tan pequeña en inglés con el perro no vamos a pie en bicicleta sería mejor llegaríamos más pronto pensando en comprarlas no porque las que me gustan son caras es el hino más pequeño del mundo sí lo que es ¡Muchas gracias por ver el video! Los extranjeros beben quash, pero el ruso no. ¿No te gusta? Más o menos. ¿Cómo se llama el actor? El marido de Carlota de Monaco, que es la ciudad. Minette. Tu as l'esprit replacé. Minette de partida. Mais c'est une fille, regarde. Qu'est-ce que tu penses que c'est une fille ? C'est pas un minou. Comment tu reconnais que... Pour le visage. Par le visage ? Oui. Parce que pour le visage, ça fait franco-espagnol. Je vais la toucher. 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 Que ne tient... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un chico típicamente ruso Vamos a ver su bolso Mira qué bolso tiene nuestro Vitalio Vitalio, ¿dónde te lo has comprado este bolso? Es que es demasiado, ¿no?, para un chico Muy bonito, ¿eh? Muy chulo, parece un bolso de chica Pues a mí no, la verdad El que sea una historia real No es de ningún dinero Es que todo el mundo se leso Enteriormente ¿Por qué? En해도 zijn herителя charges Dij由 Gracias. 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 ¿Qué significa lo que significa en francés? En francés? En francés. No se les abandonará nunca. 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 ¿Y nos parecería buen plan tirarnos en la hierba 15 minutitos? Vamos, si encontramos una hierba. Nos suena más o menos bien. ¿Tienes visto que el agua está claramente? Sí. Y es tan bien. ¿Sabes, Snoop? Está bien. Sí, está bien. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Solá! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Vamos a Salud! ¡¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Contraremos! ¡No! ¡No! Es la hora de la siesta. Sí, por cierto, vamos a tirarnos en la hierba. Mira, Ricardo. Está tirado ya en el suelo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y toda esta gente mirando. Es raro, no se lió a nadie. Es un espectáculo. Un perro por ahí, casi nadie. Cuidado. Por favor, excuse a FlDCs. Escucha Pil Gor Imagina y la Año 2 mitt tarde. Los Piacomožegin. Si, 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 imprisoned. ¡Suscríbete a mi semana! ¡Suscríbete a mi semana! Está excitado, parece. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa fácil. Mira esa pelotita, ¿eh? No quiere. Te quiere a ti, Ricardo, no a la pelota. No, si la pelota no hay nada, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vos êtes vivant? Sí, vamos a ir a la cama No, te tienes que quedar por aquí, machiña No, te encariñes conmigo No, te van a estar tus dueños por ahí ¿Vale? ¿Sí? Parece como si hubiera tenido un collar Bueno, vamos Pestujerlo 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 No, no. Señor traductor, por favor, caca de la vaca, vaya, qué cosas aprendéis, es nuestro nuevo profesor, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de profesor hoy? Caca de la vaca, ni yo sabía qué es. ¿En el colegio? Es mi padre. ¿Es tu padre? ¿Tú? 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 ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Sí? ¿Es KPS, no? ¿Es KPS? ¿Es KPS? ¿Es KPS? ¿Quién es 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 KPS? arrabaya. ¿Cuatro cacas? No, veo seis cacas. ¿Quieres ver algo bonito? No, no quiero. ¿Qué te resabas que vas a España? ¿Vas a comer asaba España? ¿Vital, tú tienes que traducirme lo que quiere decir Ricardo? Sí, exacto. ¿Él no sabe dónde vosotros pustes? ¿Y dónde pustes? Es una ciudad pequeña. ¿Tú sabes hablar ruso? ¿El fre... ¿Es preferencia? No, no, él no sabe hablar ruso. ¿Tú sabes hablar ruso? ¿No sabes hablar ruso? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos a todo el tiempo en la compañía de los hispanohablantes, no? ¿Vitalio? ¿Qué entusias? ¿Nos interesa mucho vuestro día? ¿Dónde está esto? ¿Pienso que...? ¿Pim, pim, pim, no? ¿Pienso que...? ¿Pienso que...? Pero, bueno, que... ¿Garante y plucha no es una cuando vienes y ya? ¿Se puede ir a un cañón, se puede ir a un río, se puede ir a una iglesia? ¿A dónde pustes? ¿Estas lluvimos en la iglesia y les dañamos a la iglesia? Esto es el más grande que hay en esta ciudad. Fuimos cerca de Mediol Se bañó en Mediol Sí, muchas veces Y teníamos muchos espectadores ahí en el puente Mirando los niños, los padres Había de todo Creo que sería mejor preguntar a Ricardo Sus impresiones de la ciudad Cómo fuimos, cómo llegamos Qué hicimos ahí ¿Qué tal lo podría traducir? Muy temprano A las ocho y algo de la mañana Fuimos en tren Y después En el tren fuimos caminando Es un parque así Muy acardinado Con flores y tiendas Y bueno Comimos ahí una ceniza Y después estuvimos por ahí caminando Y hicimos hasta arriba Mi protagonista fue Por aquí el amigo Si no Y no sé qué decir Ah bueno, a la vuelta Perdimos el tren Pero bueno Tuvimos que venir en taxi Y había mucho tráfico Y pillamos bastantes atascos Con lo cual tardamos mucho en llegar Y no sé, nada más ¿Qué te gustó? Sí, sí, claro ¿Qué es lo que más te gustó? No, que había mucha gente Para turismo Para las familias Y todo eso Es un sitio que está bien Está chulo Vale Y si comparamos Goreditch Clutch con Krasnodar ¿Qué dirías? Ojo, claro O sea, una ciudad Y otra es para No sé Para tiempo libre ¿Y qué tal los juegos Con Snoop? Snoop Un ratito bien Pero yo no me gustan Y que tenía una obsesión sexual Conmigo ¿Qué? Sí Yo me sorprendo Que su primer español Te conozco Dios mío A los franceses No le interesan Sí Yo es que creo Que el vitalio Le enseñe la lengua española Pero si él estaba obsesionado Durante mucho tiempo Por conocer a un español Creo que le excitó mucho Es muy apasionado Sí, mírala Vas a llevar las marcas De cero Como recuerdos De cero A mis amigos Le voy a decir Que fueron chicas Todos Claro, claro Estas cuentas De los hombres Emocionado Muchos Focas Gracias Gracias Gracias